En un bellísimo día sobre las calles de Long Beach, se llevó a cabo el 2018 Bubba Burger Grand Prix of Long Beach. Por supuesto, muchos aficionados estaban esperando ver otra victoria del carro Cadillac, pero no necesariamente cual piloto, porque la victoria fue llevada por Joao Barbosa y Felipe Albuquerque sobre su Cadillac de Mustang Sampling DPI VR. Esta es la segunda victoria este año para el equipo. El carro número 5 también ganó en las 24 horas de Daytona. Con esta segunda victoria, los pilotos se mueven en primera posición en el campeonato. Albuquerque ha dicho que nuestra estrategia estuvo perfecta todo el día. Después de la parada de pits, yo pude tomar posición de primer lugar y desde ahí estuvimos en control toda la carrera. En segundo lugar, por 4.766 segundos, era el número 2 de Tequila Patrón Nissan DPI de Ryan Diaz y Scott Sharp. Era una segunda posición muy necesitada por el equipo, ya que lo mejor que han terminado esta temporada era 16. Por supuesto, no nos olvidaremos de Wayne Taylor Racing, que falló en ganar su cuarta victoria consecutiva. Los campeones del 2017 ahora se encuentran en la cuarta posición en el campeonato, después de tener un DNF y no terminar en la entrada de la serie en las 24 horas de Daytona. Próximamente se encontrará el WeatherTech Sports Car Championship sobre la pista de Mid-Ohio este próximo 6 de mayo.